a chicos chicas amigos y amigas del canal de cromo cole hoy os traigo una apertura de star wars tenemos lo que es el el colector box o la caja para coleccionar lo que son los abatos de star wars y luego tres sobres hemos cogido un sobre los tres tipos de sobre que hay los tenéis aquí de abatón star wars y luego también nos traigo este sobre que es de la colección que habéis visto en el canal del despertar de la fuerza de star wars y nos trae una sorpresa este sobre ya lo sé antes de abrirlo pero bueno luego os explicaré la sorpresa bueno pues si queréis vamos a empezar lo que es con él el colector box la caja para coleccionar vamos a abrirla principio contar que esta caja tiene un coste de 7 euros con 50 y en principio incluye lo que es una figurita color o lo creo que es vamos a ver de los creadores de star wars la fuerza o de agua kings que en teoría es el 18 de diciembre con aquí el estreno en el cine aquí tenemos pues el coste 7 euros con 50 y los derechos de star wars de abatón aquí hay una figura bueno ahora si quito el plástico se verá algo mejor pero no quiero mover la cámara y como sabéis pues está el gol también es de la disney aquí tiene el logo de la disney que me parece que lo compró a lucas film ahora mismo vamos a cortarlo por aquí van a doblar lo que es la caja ya tendríamos lo que es el pack abierto y vamos a ver es verdad que como el de abatón normal pues es una caja normalmente anda pues este no incluye nada es únicamente la caja pues esto es la caja vacía no incluye absolutamente nada pues os iba a decir eso que es un coste yo creo demasiado elevado para lo que es un archivador en este caso 7 euros con 50 y no incluye ni un abatón que la otra vez por lo menos venía un abatón dorado y yo creo que aquí en este asunto para mí se está pasando un poquito es decir el coste 7 euros por un archivador yo la verdad que lo veo físico 7 euros con 50 pero bueno si queremos coleccionar y guardarlo bien pues este es el archivador vemos que aquí incluye lo que son los personajes el nombre de los personajes y el color vamos a quitar el plástico para que sea lo mejor el número de el cromo sobre un poquito más pero bueno el nombre del personaje y un puntito para saber si es de color dorado si es de color azul plaza así es transparente azul y aquí estarían todos supongo yo que aquí es también donde se van colocando lo que son los cromos que van apareciendo para ponerlo justo debajo y un espacio para la bolsa pero como os digo me parece que en este caso el coste no no eso es súper excesivo un archivador de cartón y un trozo de plástico 7 euros con 50 pues aquí se han pasado bastante los amigos de panini y bueno vamos a abrir lo que son los sobres que como ya sabéis si hay sobres de un abatón y sobres de dos estos son sobres de dos abatón tienen un coste de dos euros y vamos a abrirlos con cuidado de no dañar el cromo aunque es verdad que también muchas tiene muchas veces viene doblado incluso en un vídeo vimos que venía hasta roto un bar pues mira si antes lo decimos aquí tenemos nuestro dorado pues es el dorado yo creo que es un snow tropper es el número 22p y aquí le tenemos a ver si enfoca un poquito mejor parece que nos ha recompensado panini ya que nos ha vendido un cacho de cartón por 7 euros con 50 por lo menos nos ha enviado un dorado pues aquí tendríamos el dorado también la pegatina es de las buenas es la de dar vader o sea este este sobre nos ha venido con muy buenos premios muy buenos nos han tocado muy buenos un dorado este cromo de dar vader y también uno una figura plástica o sea transparente en este caso yo creo que es de los robots que luchan no será mismo el nombre luego si no pues os pondré una foto del abatón y luego el personaje para que lo veáis y no sé si se aprecia bastante es bastante difícil los transparentes que se vean bien bueno pues este es el primer sobre que hemos tenido suerte en el aspecto de que nos ha salido un dorado lo pondremos en la caja ya que no venía ninguno y vamos a seguir abriendo a ver cuáles son aquí tenemos otro bromeo el de chihuacá en este caso el número 3 también está muy bien ahora pues aquí tenemos otro personaje este no sé cuál es supongo yo que será han solo pero ojo hay que imaginar un poquito vamos a pensar que es han solo y aquí la princesa leia en azul transparente no sé cómo se ve mejor pero bueno la princesa leia también muy buen abatón y vamos con el último sobre de c3 p de hoy r2 de 2 a ver qué es lo que nos trae esperemos que nos traiga algo bueno primero nos sale repetido el el cromo de chihuacá bueno lo tenemos lo que para cambiar r2 de 2 en formato normal que ya lo teníamos pero también es un buen abatón y a ver cómo viene bueno y un no sé si es un es no trope no esté bueno luego lo pondré es de transparente de los me parece que hay seis sí creo que son seis los que son transparentes en la colección y ocho azules pues aquí tenemos lo que serían los los abatón que nos han tocado el dorado el mejor ahí lo tenemos y los tres cromos bueno pues os comento os traía este sobre también de la colección de star wars que ya únicamente me falta adquirir una mini team que está súper agotada en todos los sitios no la encuentro por ningún sitio que es la que trae el cromo de la princesa leia para terminar la colección que la princesa leia edición limitada y como recordaréis estuvimos buscando las car que eran edición limitada en los sobres que había cuatro y ya he descubierto ya descubrí donde aparecían estos sobres edición limitada las cartas edición limitada entonces en principio este sobre incluye una carta edición limitada como lo sé pues ya sabéis que el poder de la fuerza fuerza es muy grande y bueno como veis estaba cerrado tiene aquí la colección más de 200 cartas cinco cartas por sobre cartas efecto espejo una de dos cartas efecto arco iris metalizado una de cinco como os digo las cartas edición limitada que sustituya una carta normal una en cada 36 sobres es decir una por caja y el coste del sobre es de un euro pero haber resuelto todas las incógnitas y atención chicos que procedemos a abrirlo ahora imaginaos que no sale la carta edición limitada pero yo creo que aquí asoma algo a full vamos a colocarla a la última yo ya he visto algo no puedo decir nada pues aquí tenemos a ver si quiere a ver si quiere luke se prepara para el ataque de los tie fighters aquí tenemos una carta edición brillante de la super star destroyer executor la nave destructor destructor imperial aquí tenemos a luz que se recuperan un tanque de basta que no se vea aquí no se ha visto nada es una trampa cuando les tienen en una trampa y les tenemos y atención chicos porque anda nos ha tocado una carta edición limitada de los sobres esto de saber es muy importante y es el emperador aquí lo tenéis pues estas cartas como os digo sólo aparece una cara en cada caja es decir una cada 36 sobres están bastante cotizadas ahora mismo y la hemos conseguido yo ya tengo las cuatro más tengo con esta tres repetidas que las utilizaré para cambios y nada más chicos espero que os haya gustado esta súper apertura de star world y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta el próximo vídeo un saludo y